Caporal, grimo para bailar, grimo para gozar Caporal, grimo para bailar Caporal, grimo para bailar Caporal, grimo para bailar Más bella en el carnaval, lleno bien imaginado, besar tus brazos, y encariciar tus ritmos de los cabellos. Mi planquita me llamó, mi rocas de mi corazón, hoy yo tomo mi amor, ante la madrina del socavón. Mi planquita me llamó, mi rocas de mi corazón, hoy yo tomo mi amor, ante la madrina del socavón. Mi planquita me llamó, mi puñete lo que querrá, a la mujer que me encantó, a la mujer que me enlucó, este coca llamará. Mi planquita me llamó, mi rocas de mi corazón, hoy yo tomo mi puñete lo que querrá, a la mujer que me encantó, a la mujer que me enlucó, este coca llamará. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!